Esto lo tenemos que recordar siempre, recordar lo que ha pasado y lo que nos enseña Mamatula y este es el fruto, iniciando un año el Padre Monchi, los sacerdotes y tanta gente que fueron preparando distintos acontecimientos durante el año. Ayer las escuelas también tuvieron su encuentro muy lindo, alrededor de 2.500 jóvenes, preparados con sus profesores, maestros, directora, son pequeños movimientos, lo importante es conocerla, quererla, incorporarla a nuestra devoción a Mamatula, tiene mucho que decir, así que queremos tener mucha esperanza, esto va a ser un centro espiritual muy fuerte en Santiago del Estero y las convocatorias lindas en agosto, recordemos eso. Bien, Monsignor usted hablaba de una problemática, es que la problemática del suicidio de la que también se ha referido a Monsignor Melitón, es que en la iglesia se va a trabajar y vamos a acompañar lo que están haciendo, nos superan a veces, nos duele muchísimo no haber llegado antes.